Luz sin fuerza, 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 luz sin fuerza. Hoy espontáneamente hemos decidido con los compañeros presentarnos acá en el Consejo Deliberante y con el apoyo de todos los compañeros, los bombos, solicitamos inmediatamente la Banca 25 y accedieron los concejales a otorgar a la Banca 25, así que estuvimos exponiendo por más de 15 minutos y hemos logrado una buena resolución en favor de los trabajadores, por lo menos creemos que es un paso más para luchar contra esta multinacional. No creemos que sea lo total y absoluto para derrocar a la multinacional, pero sí creemos que es un paso más que nos sirve y que le sirve a todos los compañeros y por lo menos para denunciar públicamente todo lo que está pasando en EDE.